Rezo con más dibujos después de un buen rato Ya saben, es que tengo que salir Y por esa razón no me puedo enfocar Y como hago otras cosas Pues también Pero bueno, vamos a hacer ahora Algo de Dragon Ball Super, sí Los nuevos personajes Seno, el rey El rey de los dioses A ver un plumón que pinte Porque si no, ¿cómo le hago? Ah, ese ya está bien chata De poquito Tiene una hoja de reuso, ya saben Yo tengo hojas, a ver quién quiere donar Perfecto A ver Está Muy bien Aquí les va Este personaje, yo digo que este debe ser su Whis de este seno Seno debe ser el bajito Y el otro no sé cómo se llama No dicen su nombre Bueno, ahí va, ahí les va Ese personaje así se hace Ah, mira, yo no tuve tinta Salió peor A ver si ese tiene una cinta Andas Música Baja Música ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!